Dragon Ball Super Hola, soy Goku. Fui a la casa de Krilin. Ha estado entrenando en secreto. Bien hecho, Krilin. Y creo que se le ocurrió un nuevo ataque. Muy bien. Probemos nuestra fuerza y tengamos un combate antes del torneo. Será una pelea donde utilizaremos nuestro poder al máximo. ¡Prepárate, Krilin! El próximo capítulo de Dragon Ball Super será... El reclutador Goku invita a Krilin y a 18. ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan!